Vamos a decir ahorita las nominaciones de los premios de la Academia de Historia en Historia, nada más vamos a dar nominaciones, algunos ejemplillos por ahí les voy a dar, pero eso y después nos vamos directamente a los premios. Oye. Esto es rápido porque son solo nominaciones y ya después veremos todo lo demás. Oye, pero creo que es importante que la gente sepa que tienen que poner abajo de este video o por Twitter para que podamos contabilizar los votos, el hashtag, la categoría y a quién proponen para nominar porque finalmente ustedes son quienes van a terminar armando las ternas. Ahorita les voy a decir todas las categorías que hay, bueno, las vamos a decir juntos con algunos ejemplos, pero sí es importante que abajo de este video terminando pongan todos sus nominados o por Twitter también los mandan al arroba de historia de East en East, este, porque ustedes son la Real Academia de Historia en Historia y van a determinar quiénes son los nominados a esta segunda gran entrega de premios. Ok. Por último, ya no voy a preguntar nada, pero les aclaro, a ver, para los que dicen de la fisioterapia, aquí en México yo también tengo ultrasonido, yo tengo radiofrecuencia y es igual, yo creo que para allá, así que cada, cada quien se recupere a la velocidad que quiera ver. Las categorías. Tenemos las categorías que ya son las tradicionales, las que todos conocemos, cría cuervos, creo que el año pasado, bueno, este año una de las grandes nominadas que, estoy como este que salió la semana pasada de los pre, 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 pre nominaciones, ¿no? Cría cuervos podríamos poner a doña Cina final, que qué bárbaro ha estado en los, en los titulares, ella podría ser una de cría cuervos, pero ustedes tienen todo el derecho de. Andrés García. Eso vamos a ver, la capra siempre tira pa'l monte, vamos a tener a Gabriel Soto, pero pueden ustedes a quien más. Claro, pueden, claro. Con toda paz, el programa mismo. Es que también, el que sigue también es el programa mismo. No, haciendo amigos tendríamos una competencia terrible con Laura Zapata, por ejemplo. Bueno. Ella es súper amigis, se ven. El mejor llanto sin lágrimas, el mejor, a ver, yo no hay, no tengo, fíjate. Está nutrido, está nutrido, pero mira. No, sí, Lupis, acuérdate, el año pasado, esa sí la tuvimos el año pasado. ¿Sí? Sí, claro. La tuvimos el año pasado y estuvo, estaba. Estuvo buenísima. Estuvo Flor Rubio, ganó Flor Rubio, de hecho. Ah, sí, cierto. Ajá. Estuvo el año, de hecho, ahorita estamos mencionando las mismas del año pasado y ahorita les decimos las novedades. Ah, ok, ok. Entonces, aquí tenemos la mega mamada que no sé si vamos a tener que dar este premio en español o en eso podría ser. Ahora, tenemos también la sección, el premio, eh, qué huevos, qué huevos. La semana pasada tuvimos apenas a Carlitos de espejel. Oye, tuvimos varios, o hemos tenido varios, qué huevos, ¿eh? Sí, hemos tenido varios, qué huevos. Un montón. Tenemos esta que es una delicia. ¿A quién chingados te importa? La verdad es que la lista de nominados es interminable porque el 75% a nadie le importa. A nadie le importa. Oye, este, bueno, lo que no fue, no sé, esta es una nueva categoría ya. Ay, está muy bueno, Lupice, sí. Sí. Lo que no fue, no será. Hemos nominado, la primera nominada es la demanda, demandas en el caso, Verónica Castro. Sí, en mil demandas que nunca hubo. Exacto. No, esta la voy a decir al final, la que sigue la voy a decir al final. Sí, ya sé cuál es, la última, ¿no? Una categoría que empezamos apenas hace unas cuantas semanas, no es lo mismo ser borracho que cantinero, el primer nominado es Gabito, pero ustedes también pueden, ustedes también pueden aportar sus donos. ¡Sí, sí, sí! Qué bonita familia, ¿saben qué? Doña Chivis también, estén arrasando con esto, la relación, sí, más o menos. Arriba las manos, arriba las manos tenemos a Andrés Ruemer, por ejemplo, y ustedes también a Coco Levy. ¡Uh, sí, un chingo tenemos también de esas, ¿eh? En papito querido, en papito querido, tenemos a Charly de Garibaldi ir, ¡uh! ¡Uh! No, ese va a ganar él. No, no, hay otros, perdón. Y mi categoría favorita, la que yo inventé, que no saben, ya la quiero, la quiero, mi categoría nueva. Qué duro ser yo. Pero ustedes pueden proponer otros. Oye, hay dos categorías más que también puso Clau, que es la categoría, la categoría Pinocho. Pinocho. Pero menaca, pero fíjense bien cómo es, ¿eh? Pinocho. Porque así se dice en la película. Pinocho. Pinocho. Y en la categoría pónganle a los que quieran, pero José Joel, qué bárbaro, ahora se mintió, que de veras la nariz le podía llegar, no al toreo, cabrones, más lejos. Y luego otro que podríamos tener. Oye, qué pena me da, pero la tengo que poner, wey, Maxi. Sí. O también. Con la pena, pero, con la pena, pero fue público, lo siento mucho, fue público. Sí. Y luego la categoría, ay, este está padre, ¿no? Porque yo dije que, o sea, hasta me emocioné, me explico, yo dije, no mames, esto está, pero que, a la pinche no le importa, no sé, pero, el premio huevos de oro. Huevos de oro. Y el premio huevos de oro es a esos que van con su flautín, siendo infieles y dando un gran, un gran escándalo. Y en esa categoría, vamos a poner otros, no sé, pero puede ser. La neta de las metas es, obvio, Piqué, Gabriel Soto, y otro que no debemos dejar pasar, porque también fue muy comentadito. So sorry, so sorry. Cristian de la Fuente. Y de ahí pongan a quien quieran. Oye, yo pensé que ahorita en huevos de oro te ibas a mencionar, no sé, al hermano Nini de Silvia Pasquel. Es un huevonote de oro. No, porque estos son específicamente infieles. Los huevos. Ah, sí, ya, ok, va. Para hacer, para hacer las cosas como las están haciendo. Los ejercedores del zungiríngiri, por decirlo de alguna forma. Exacto. Oye, son los ejercedores. Claro. Perdón, no puedo decir la palabra, pero tú, Dina Poncho, que tú estás más vinculado con eso. Sí, a los que tienen rebelde el Flautín. Flautín rebelde. Se le llama mejor Flautín rebelde, fíjate. Flautín rebelde. Ah, ok, Flautín rebelde. Bueno, si quiere, le cambiamos. Ni soy rebelde. Pero, 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 Lupis. Lo que dijo Poncho tiene sentido. Los que mandan son esos, ¿no? Sí. Los que van acompañando al Flautín. Claro, 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 claro. Lo que pasa es que como ya está a lo mejor la de qué huevos, pues ya para que no haya tantos huevos en nuestras nominaciones. Ok, bueno, vale. El Flautín, ¿qué? El Flautín rebelde. El Flautín rebelde. El Flautín rebelde, en homenaje a Poncho Herrera. Ok, Ponchito, sí, gente. Oiga, bueno, ahora vamos ahora sí con los regalos, porque estamos a nada de que llegue Santa Claus. Las listas ya están puestas en los arbolitos. No lo manden en el globo, porque el globo no le va a llegar. Entonces, pónganlo en el arbolito, ahí lo pueden recoger y demás, y a ver qué hay con Santa Santa Claus. Pues mira, lo que pasa es que la verdad que no quisimos decirlo, pero tenemos contacto directo con Santa Claus, es nuestro corresponsal, y lo entrevistamos, la verdad fue que lo pusimos bien pedo, le dimos algunas sustancias que él no debería tener. Prohibidas. Las mezclamos con el heno de los renos, y él, pues bueno, pensaba que era hierba mate, y logramos que nos dijera cuáles son los regalos que le pidieron todos los famosos. Y la verdad es que cuando puse la convocatoria, la gente dio unos muy buenos, que la verdad no tengo aquí los nombres de quién los dio, pero mira, por ejemplo, este me gustó mucho, porque Ninel Conde pidió un espejo mágico, pero no que le dijera, ay, ¿quién es la más bonita? Y demás, sino que le dijera, con ese no, ya no te operes. Ahí vas otra vez. Con ese no, ya no te operes. Eres casi como un espejo madrastra que se la tejera en friega, de ya no la ca... Pues qué estás... Porque ya ves que Ninel siempre dice, ay, es que por mi Dios y mi Dios, ese espejo es el corresponsal de Dios que le va a decir, a mí no me metas en tus pedos, porque no la estés regando bajo ninguna circunstancia. Entonces, sí me imagino perfectamente a Ninel con su espejo mágico, que está bastante, bastante bueno. Y fíjate, nada más, pues bueno, mira, lo que se llega a uno a enterar, y ni modo, ya dijimos que había pedido también lo del buffet jurídico, pero la realidad es que Laura Zapata pidió todas las canciones de Lucía Méndez en Spotify, todas, tiene acceso gratis y limitado, acceso gratis y limitado en todas las canciones de Spotify, entonces ya me dijeron que estaba cantando corazón de piedra, maldita rabalera, o algo así, algo así por el estilo. Entonces, pues bueno, va a estar divertido, creo, porque pues bueno, ya descubrió que era fan y que le dolió mucho que al ser fan de Lucía, pues Lucía la hiciera menos. Entonces, es un corazón dolido, que ya se va a arreglar con esto que le va a mandar Santa Claus, porque además va a tener más reproducciones, Lucía Méndez, para que llegue a los tres millones. Ah, perfecto. Es una gran ayuda, sí, claro, sí. Ahora, a Laura Bozzo, ya ves que no la, que no la pega en ningún lado y que hace ya, en todos lados la está, pues ya me dijeron que le pidió y le van a dar un programa infantil, va a ser la nueva Tatiana, porque tiene la teoría de que es el único público que no la va a odiar y la van a ver como la bruja del cuento bueno. Como personaje de algún cuento así. Sí, dicen que justamente su look va a ser en brasier y con estrellitas, porque como se hizo muy amiga de Niurka, va a tener unas estrellitas de pezonera con su minifalda, y eso, unas antenitas como de Chapulín Colorado, porque ella lo quiere subir a América Latina. Entonces, ya por ahí me dijeron que vas. Oye, igual y me va a caer bien, fíjate. Exactamente, entonces ya, en todos lados ya no, ya no encaja, entonces encontró en el público infantil una buena manera de poder este, hacerlo. También Santa Claus está interesado en que la gente estudie mucho, y ya me dijeron que Gavito tomó, pidió un taller, fíjate, con Mau Mancera, que como no caerle de la, a la gente en la televisión, como caer bien, así que Mau Mancera, cóbrale bien a Santa Claus, porque le hace mucha falta a Gavito, que aprenda cómo no ser un hígado sin cebolla dentro de la televisión. Entonces, mira, Santa Claus ya no nomás da juguetes, capacita a las personas, ¿qué les parece? Y mira, también, también es un poco cursi, porque al chiquillo le dio unos zapatos de mujer y un ramo de flores. Ah, cabrón, ¿y eso? Pues mira, el ramo de flores, básicamente cada rosa, adentro tiene un cupón por un amparo, porque andan estando muchos. Entonces, cuando ocupe, ve el tamaño de la flor y saca su amparo, como quiera. ¡Ah! ¡Qué un chingo madral, como las rosas que le envió Luis Miguel a no sé quién, pero bueno, sí, sí. Y los zapatos de mujer son justamente los zapatos de Pati Chapoy, porque dicen que él siempre ha querido estar en los zapatos de Pati Chapoy desde que trabajaba con ella y nunca lo ha logrado. Entonces, al fin, Gustavo va a tener los zapatos de Pati Chapoy y ese arreglo de flores llena de amparos. ¿Ves qué buena onda Santa Claus? ¡Qué generoso! ¡Ah! ¡Qué! ¡Híjole, Ponchito! Esa sí estuvo, mira, Ponchito. Oye, pero viene una más buena todavía, porque también Santa Claus da trabajo. Santa Claus quiere que todo mundo trabaje. Y como se había quejado mucho y le está yendo bien, Tenoch Huerta ya tiene un nuevo trabajo, que le va a encantar. Así es, Santa Claus le llevó de regalo a Tenoch Huerta y es el nuevo protagonista de la película de Blancanieves. ¿Qué le parece? Oye, el otro día vi, el otro día vi en la tele, estaban pasando angelitos. No, 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 El Derecho de Nacer, de José León Armenta. ¡Qué interesante esa película! Pero bueno, perdón, no sé por qué me han... No, no, no. ¿Quién sabe por qué se te vino a la cabeza? Yo también. O sea, de verdad... Me quedé confundido y yo dije, ¿qué pedo? No, no. No tiene absolutamente nada que ver, perdón. Ya estamos empezando, ¿verdad? No, las veces están muy cabrones. Oye, pero, a ver, ahí vamos. Hay algo que yo no entendí, porque bueno, Lorena Herrera, yo no entendí, porque según yo, pues ella hubiera querido algo bonito, hubiera querido algo coqueto, algo de deporte, algo de comida, pero que la van a mandar a tomar un taller al circo para domar fieras. No entiendo por qué. ¿A quién? ¿A quién tiene que hacerlo? ¿A quién tiene que domar? Es que ya ven que van a ser siempre reinas dos. Buenísimo, claro. Pero creo que, no, si le falta carácter a la Lorena, hay que tener de veras una capacitación muy fuerte, porque ya está, de veras, dando sus guamazos con sus declaraciones con respecto a las reinas, ¿eh? Ya, ya de veras, está siendo amigas, amigas. Pero aún así siento que lo está manejando muy bien y muy inteligente, porque las vi justamente cuando estaban Silvia Pasquel y Laura Zapata en el programa de Carlita, y estaba Lorena Herrera, estaban hablando ya Méndez, y Lorena Herrera voltaba y decía, se me hace de muy mal gusto que estemos hablando de ella si no está aquí para defenderse. ¿Qué tal si mejor hablamos de nosotros? Porque llevamos medio programa hablando de ella y nosotros tenemos cosas que decir también de nosotros. Porque sería ancha. Oye, no podemos decir, oye, qué bueno que Lorena dijo eso, porque eso es lo que estábamos haciendo nosotros. Pero es diferente porque somos nosotros. Como somos nosotros, se vale, así como todos. A ver, sí, eso, sí, cierto. Claro, claro, nosotros. Primero me sentí. Aquí siempre hemos dicho que nos da la gana y que somos de lo peor y que no somos derechos ni legales. Entonces, lo estamos diciendo. Ni éticos ni legales ni nada. Ni periodistas ni nada. Somos de lo peor y dos rayitas más. Entonces, bueno, lo estamos aceptando, lo cual tiene mucho que ver con Santa Claus. Es cierto, es cierto. Ay, qué mala onda. Oye, y bueno, ya, Lucía Méndez también le iba a dar un despacho jurídico junto con Ingrid Coronado que ya vimos, pero ahora vamos a las de Claudia, que seguramente tiene algo bueno. A ver, Chau, les platiqué, ¿no? Cómo fue mi día, pues así están estas, o sea, cuando ando cansada, enojada, no saben lo que pasa por mi mente. Ahí les va, chiquillos, pero. Ah, no, no, no. Alfredo Adairi, no, no, no. Uy, según yo estaba fuerte, las mías. Voy a decir, voy a decir primero la de Minel Conte. Por fin, el universo entendió, y ella también, relativo. Eso lo vamos a tener que ver a futuro. Minel va a recibir un boleto abierto a Disney World con su hijo Emanuel. Pero para que no sufra y no cancele, porque ya ven que trabaja como hormiguita. Entonces, este, pues, pueden, pueden cancelar, puede o no cancelar su, su, su trabajo, porque pues su trabajo es su primero, su trabajo. Entonces el boleto es abierto para que cuando no trabaje pueda llevar Emanuel. No se va a usar el boleto, pero no importa porque va de regalo. O sea, me lo gasté todo y no lo va a usar esta señora. Qué triste, pero no. Le dejo, Santa Claus le deja el boleto abierto a Minel por si se le hincha la gana llevar Emanuel a Disney World. Y ahí les va. Me va a terminar lleno Giovanni. Ahí les va el de New York a Marcos. Porque ya verdaderamente me tiene desesperada con su sexualidad. La verdad. me tiene muy, muy preocupada con su sexualidad. Entonces, hablé con Santa Claus. Obviamente, Santa Claus, ustedes saben que es jo, 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 jo. Es la imagen blanca y todo el rollo. Pero como todos, tiene su parte oscura, su parte oscura, Santa Claus. Y entonces le dije a Santa Claus, Santa Claus, por favor, tenemos que calmar a New York a Marcos porque de veras, nada más habla del trozón y a no sé qué saber, porque esa mujer tan elevada, con pensamientos tan sublimes y luego hablar del puro trozón, Santa Claus, ayúdame. Y entonces, ¿qué creen que se le ocurrió a Santa Claus? A Santa, ¿eh? No a mí, ¿eh? A Santa. No, no sabemos. No sabemos cómo es ese señor. Una cita, una. Con Georgie Dan. ¿Qué es? Y se queda Ponchito. ¿Quién es? ¿Saben quién es Georgie Dan? No. El negro del WhatsApp. Le va a enderezar la columna. Es en serio. Pero fíjense, o sea, aparte de tener una cita que nadie, ninguna mujer se merece más que nadie que New York a una cita con Georgie Dan, que es el negro del WhatsApp. Pero entiendan en mi espiritualidad, lo profundo de mi ser, la nobleza de mi ser. Este hombre, después de convertirse en el negro del WhatsApp, que era una locura, se empezó a perder la popularidad. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué creen que está haciendo ahora? ¿Qué? Es coach para subir la autoestima. No, pues con ese tamaño, ¿para qué quiere autoestima? Nació con la autoestima pegada. Le va a levantar. Ponchito, ¿no me estás entendiendo? Le va a levantar la autoestima a New York. Ah, yo pensé que para los caballeros, para que no, pues dije, no, pues vas a dimirnos a todos. No, 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 no. No, no, no opinaré sobre eso. Continúe. Y el último, Alfredo Adame, hablé con Santa Claus y los dos coincidimos por la situación que prevalece en la vida de Adame después del putazo que le pusieron en el ojo y muy grave, muy grave. Oye, sí, cara. Entonces, Santa Claus estaba que decía, güey, no mames. No, no, Santa Claus no dice no mames. Yo fui la que dije, no, no mames, Santa Claus, piénsale, piénsale, piénsale. Y entonces Santa Claus le va a traer, de sorpresa a él. Obvio. Adame. Obvio. Una beca para la mejor escuela de artes marciales mixtas. Para que le haga bien del maitachi o el tachi maimai. Con su kit adicional, con una careta farabi, que se llama Farabi, porque, porque la anduve, la anduve buscando su contratación, porque no es cualquier careta, señores. Es una careta así, que está forrada toda, completa, de piel, de, y le cubre la cara y la cabeza. Y entonces ya podemos soltar de encuentro en las fiestas a Dami. Claro. Para que se ponga como quiera, con quien quiera. Esos son mis regalos ahorita. Oigan, nos faltó uno. Muy elaborados, ¿eh? Muy elaborados. Muy. Y nos faltó uno que también Santa Claus nos estuvo platicando que nunca hace este tipo de cosas, pero en esta ocasión lo va a hacer porque sabe que puede ayudar mucho a esta persona. Entonces, a Fabián Lavalle le va a regalar un pasaporte falso. ¿Por? Pues porque subió su pasaporte a las redes sociales. Sí. Fabián, o sea, no sé por qué razón subió su pasaporte a las redes. ¿Pero por qué hizo eso? Yo creo que se equivocó. No sé, yo creo que fue una equivocación. Yo creo que se equivocó, ¿eh? Yo creo que se equivocó, ¿eh? ¿Y entonces luego? Pues lo que pasa es que salió que nació en 1950, yo creo que está equivocado el pasaporte, porque, pues no, o sea, ¿cómo que nació en 1950? Se ve muy joven. Sí, o sea, yo creo que es mucho más joven, pero subió el pasaporte y Santa Claus dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que se te siga difamando de esa manera. Y ya fue a Tláhuac, que en Tláhuac consiguió un pasaporte donde tiene, les informo, va a tener veintiocho años a partir de mañana. Fue muy lejos, fue muy lejos porque está aquí en Santo Domingo, está más cerca y en el centro, así. Ay, esa noticia me vuelve feliz porque, bueno, yo no, a mí no me gusta decir mi edad, no la voy a decir, si la quieren decir otros está bien. Pero me hace muy feliz porque, Fabiancito, eres más mayor que yo. Dile don Fabián, Clau, dile don Fabián para que se vea el respeto que le tienes a tus mayores. Y es más grande que yo, y eso me hace feliz. ¿Por qué hay más mayores que yo? Siempre hay mayores que todos. Siempre hay más, a ver, por ejemplo, no, la verdad. Vamos a hablar de la tercera edad y todas esas cosas que habla el judío de las exclusivas que nunca va a vivir él, nunca va a pasar para la tercera edad. Eso sí está clarísimo. O al menos no va a parecer que va a pasar a la tercera edad. He will be forever young. Pero entonces, fíjense bien. Fabián. Patricia Chapoy. Maxine. Bueno, a ver, pense, ¿no? Maxine. Origel. Pati Chapoy. Fabiancito. Origel. ¿Y Origel? Son más grandes que yo. La risa. Ok, haciendo amigos. Oiga, pues es momento de despedirnos. Ya tienen aquí ya las nominaciones. Ya tienen, ya les dimos una lista. Así que manden, como dijo Poncho, pónganos aquí en los comentarios de este programa ¿Qué premio le quieren regalar a quién? Y por supuesto que ya daremos a los ganadores pronto. ¿Cuál es el hashtag? Porque no es regalar por regalar, chicos. Los regalos siempre hay que ser pensados. Exacto. Pero las nominaciones. Este próximo jueves las nominaciones y el próximo martes la segunda gran entrega de los premios de historia de la Academia de Historia en Historia. Entonces nada más, de favor, pongan el hashtag y la categoría y a quiénes nominan. Así, para que lo pongan aquí abajo o en Twitter, mándenlo para poder a todo nuestro call center hacer los conteos y que poder definir las ternas para este jueves. Exacto. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué es el hashtag? El hashtag y cada categoría. Hashtag con toda paz. Hashtag aquí en Chingado. Me parece muy bien para que sepamos a qué categoría, por cuál están votando y ahí los vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!